El coronel Luis Alejandro Cubillos dio a conocer la captura de alias Rediva, el hombre señalado de golpear en el mes de febrero a un adulto mayor dedicado a la vigilancia en el barrio El Recreo. El hecho quedó registrado en video de cámara de seguridad donde se evidenció la brutal golpiza de la que fue víctima el hombre. Hoy quiero presentar a José Antonio Núñez Carrillo, conocido como alias Rediva, de 38 años de edad, de resaltar que esta persona se captura gracias a un trabajo con la Fiscalía General de la Nación y se logra la judicialización por el delito de hurto calificado. Según la autoridad de policía, el hoy capturado cuenta con anotaciones judiciales. Esta persona tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y constreñimiento ilegal. Esta persona con antecedentes delictivos, pero gracias nuevamente al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, nuestras unidades de la seccional de investigación criminal, logramos colocar a disposición este delincuente. Asimismo, según las autoridades, quien lo acompañaba, el cómplice alias Rediva está siendo buscado para dar con su captura. Se conoció que el hoy señalado de golpear al adulto mayor está en todo su proceso de judicialización para determinar si es enviado a la cárcel.